Muy buen arranque de semana para todos, vamos a hablar de lo ocurrido este fin de semana en el polideportivo y en el fútbol y todos los deportes de Villa del Rosario de nuestra ciudad con los deportistas que son implicados en nuestra zona. Vamos a arrancar hablando del básquet que llegó al primer triunfo en el interasociativo de la región. Después de tanto se hizo esperar, se complicaban los partidos para el equipo del Chipi, pero sin embargo terminó llegando el primer triunfo frente a Fitch Simon de Embalse, fue 82 sobre 76. Como vemos en imágenes, ese es el término del partido. Después de ganar los muchachos frente a Fitch Simon, la verdad, gran tarea de los chicos del polideportivo para conseguir el primer triunfo en el interasociativo en la cuarta fecha. La verdad, esperemos que le dé una inyección anímica y puedan cada vez ir agarrando más confianza para que los rivales duros también se le vean difícil cuando jueguen frente al polideportivo. Pasamos al rugby del fin de semana porque los chelcos siguen teniendo actividad a la espera de arrancar la Unión Cordobesa de Rugby. Está totalmente confirmadísimo, los chelcos este año van a jugar en el desarrollo B de la Unión Cordobesa de Rugby. Este fin de semana jugaron un amistoso con la UTN Rugby, la Universidad Técnica Nacional. Perdieron 39 a 17 con 4 try, 3 convicciones y un penal para la UTN, 3 try y una conversión. Sumó el equipo de Villa del Rosario que se sigue preparando para lo que vendrá dentro de unos meses no más cuando arranque la Unión Cordobesa de Rugby. Y en el volei perdió 3 tantos contra 1 en Pilar el día sábado por la tarde frente a Pilar Sport Club. Cayó derrotado 3 a 1 en la primera femenina que fueron las encargadas de jugar este fin de semana. Fue derrota para la primera femenina, no pudo ganar el tricolor su debut en su primer partido en la primera femenina. En el hockey hubo actividad el día viernes por la tarde, se van preparando las chicas de Promesas del Norte y del Polideportivo para jugar la Liga del Este Cordobés de Hockey. También jugarán un Super 8 las chicas del tricolor del Polideportivo en Hockey. En Juveniles Promesas se quedó con el Clásico en el primer partido, 2 tantos contra 1. En Juveniles de 14 a 17 años, Promesas le ganó 2 tantos contra 1 al Polideportivo y en primera fue empate 0 a 0 para las chicas del tricolor y de Promesas del Norte. Así que está sacando una ventaja Promesas por ahora. Veremos en el partido que sea por los puntos quien se queda con la victoria. Seguramente será apasionante vivir esto. Ya empieza a haber clásico en Villa del Rosario en algunas divisiones. Es lo más lindo, lo más importante que esto se vuelva a generar para que el sentido de pertenencia de los ciudadanos se indique hacia algún lado. Que la gente se haga hincha del Poli o de Promesas del Norte. Por último, para terminar, vamos a hablar del fútbol. Hubo mucha actividad y estuvimos ahí la tarde del día sábado con las inferiores del Polideportivo. Jugó la octava y cayó derrotada. La séptima 0 para el Polideportivo. Uno para Newell de Laguna Larga. Gran triunfo en la séptima para los dirigidos de La Gota Obregón. En sexta división fue 4 a 0 el Polideportivo sobre Newell. En quinta división, 9 a 0, ganó el Polideportivo sobre Newell. La verdad que hasta ahora no ha tenido muchos rivales. La quinta anda muy bien con la Autorio Arola. Está leccionado también Agostín Antonuzzi. Pero jugadores muy importantes. Está también Magallán, el enganche del Polideportivo que anda muy bien. Así que la quinta todavía no ha tenido un rival descoyante. Creo que va camino a andar muy bien. En cuarta división fue empate. 1 a 1 lo ganaba bien el Poli. Tranquilamente 1 a 0 y se lo empataron sobre el final. Ayer, ayer en una tarde hermosa de fútbol en la cancha del Polideportivo. Recibía a Flor del Ceibo Ezequiel Leiva anotó para el tricolor promediando el segundo tiempo. Una jugada preparada, unos toques excelentes que terminaron en el gol del Polideportivo. La verdad, jugó un gran partido el Polideportivo ayer, sobre todo en el segundo tiempo, cuando se juntaron el tándem de Proneto, Leiva y también cuando aparecía por ahí el otro Leiva, Gabriel Leiva. Gabriel Leiva y Ezequiel Leiva hicieron un gran partido e hicieron vibrar al Polideportivo. Sobre el final, una dudosa falta de Lucas Camuso, que cobró el árbitro Baldazo. No había penal frente a Julio Santillán, pero se tira desde atrás Lucas, llega tarde a la pelota. Se puede interpretar que llega tarde, él mismo dijo que no. Y bueno, Baldazo viéndolo desde atrás, compró la situación, le creyó a Julio Santillán y sancionó penal para Flor de Ceibo. Lo erró Santillán en la primera, en la segunda, pero en el tercer rebote no pudo hacer más nada Facundo Zapata y finalmente Julio Santillán puso el 1 a 1 para entristecer a la parcialidad local que se llevaba 3 puntos bárbaros. Este ha sido el resumen de esta semana, esperemos que les haya gustado y tengan una hermosa semana todos. ¡Suscríbete al canal!